Hermosos, muy lindos, espero que les guste al público que nos vea y estamos felices de estar acá, queremos divertirnos y llevar un poco de alegría en las casas, nada más, es la única intención. Después, competir, la verdad que mucho, mucho, no me va a mí, pero bueno, está bien, es una competencia de canto, nosotros venimos a participar con mucho amor y a llevar al indigno, nada más. A vos te pasa todo lo contrario de lo que le pasa a los participantes, porque acá todos vienen y me dicen, recién los conozco a sus compañeros, vos estás con Tiago, que obvio lo conocés de toda tu vida porque es tu hijo. ¿Cómo es estar con Tiago? ¿Cómo es cantar con tu hijo? No, es que por eso es que acepté esta propuesta, porque iba a estar con él y bueno, él me contiene, me encanta cantar con él, creo que él tiene una voz magnífica y quiero que la gente un poco también lo conozca yo. Yo vengo para atrás. ¿Tienen alguna cabala a la hora de salir a la pista? No, solo diciendo te amo, como siempre, te amo hijo, te amo mamá, te amo mamá, te amo hijo, dale, vamos, vamos para adelante. ¿Se ponen de acuerdo con todo o no? Sí, no, no, no con todo, generalmente como todos los padres e hijos tenemos nuestras cruces. ¿Con qué se pusieron en desacuerdo? Ahora, por ejemplo, hoy para el primer día, ¿se pusieron en desacuerdo con algo? No, por ejemplo, me gusta esa campeona que tenías en el ensayo y él está buscando otra y bueno, es que me le dije a mí y me dice, sí, tiene razón, solo le dije que me gustaba eso. Bueno, gracias, nos vemos entonces. Las quiero mucho y todos hacemos el aguanto, las quiero, gracias.